¡Vamos! Donde el aire es fresco y salado Donde el viento se lleva todo lo que está a su paso Y el silencio siempre está a mi lado A mi lado Todo tan hielo dicen que sentados Todo tan tenso y es porque te amo Todavía te amo Cuéntate en invierno en el mar, así yo en la ciudad No te pienso tanto Es que es a veces mi cumpleaños y sería un buen regalo Olvidarte un rato Todo tan hielo dicen que sentados Todo tan tenso y es porque te amo Todavía te amo Todavía te amo Oh, oh, oh Oh, oh, oh No entiendo bien Cómo funciona todo Si vamos a Estar de acuerdo O gritar Puedes hacer lo que quieras Puedes cantar y bailar cualquier canción Sin pensar Cuando estoy cerrado Sin aire alrededor Y si siento tu pulso Me siento mejor De cualquier manera Tengo que querer Hacerte cosquillas Contando lunas hasta el amanecer Con los ojos cerrados Sin aire alrededor Y si siento tu pulso Me siento mejor De cualquier manera Tengo que querer Contando lunas Hasta el amanecer Cuando estoy cerrado Sin aire alrededor Y si siento tu pulso Me siento mejor De cualquier manera Tengo que querer Contando lunas Hasta el amanecer Cuando estoy cerrado Sin aire alrededor Y si siento tu pulso Yo me siento mejor De cualquier manera Te voy a querer Contando lunas Hasta el amanecer Muchas gracias Con un juego Que malaré Con el punto de luz Entre las piedras Quiero ir a caminar Entre las casas desiertas Que me vean pasar Se escondan de mí No quieran salir Nunca más Al amanecer Cuando nos escuchen Me voy a escapar Caminando sin parar Voy a reclamar Esto que es mío Que me vean pasar Se escondan de mí No quieran salir Nunca más No quieran salir No quieran salir No quieran salir Pero no «se escondan» No «se enguaje» No «se enguaje» No «se enguaje» Tengo un par de cosas tuyas tiradas en mi cuarto Y no sé qué hacer Prefiero devolvértelas todas y no mirarlas porque me hace mal Ay, qué dolor, prefiero dormir todo el día de hoy Sin pensar en las cosas que tengo que hacer Quedarme acá guardada de todo Ni siquiera una canción puedo escuchar hoy No te creas ni por un segundo Que se me hace fácil esta vez Porque pasa todo lo contrario Y ya no sé ni qué cara poner Ay, qué dolor, prefiero dormir todo el día de hoy Sin pensar en las cosas que tengo que hacer Quedarme acá guardada de todo Ni siquiera una canción puedo escuchar hoy ¿Qué es lo que pasa cuando uno da todo y a cambio recibe nada? No es que quiera contar un gran cliché Pero si me querés no me va a saber Ay, qué dolor, prefiero dormir todo el día de hoy Sin pensar en las cosas que tengo que hacer Quedarme acá guardada de todo Quedarme acá guardada de todo Ni siquiera una canción puedo escuchar hoy Ay, qué dolor, prefiero dormir todo el día de hoy Quedarme acá guardada de todo ¡Felme acáTedra! ¡Felme acá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.